A lo mejor es poco común que una mujer trabaje en taxi. Es un orgullo, me siento orgullosa de lo que hago. Yo siempre he sido emprendedor, pero yo tenía la sensación que había hecho el mejor negocio de mi vida de todos los que había hecho antes. La diferencia es brutal, tanto en lo económico como en la modernidad. Yo había tenido la experiencia de haber manejado un vehículo eléctrico y ahí quedé prendido. Dije, yo en algún minuto quizás pueda tener mi auto eléctrico, era impensado en ese minuto. Y después en las páginas, en las redes sociales, me di cuenta que había un programa que se llamaba Mi Taxe Eléctrico. Primero lo vi inalcanzable. Como el programa recién estaba funcionando, dije, probemos. Puede que funcione, puede que no, puede que quede, puede que no quede, pero no pierdo nada en probar. Pero luego de a poco me iban pidiendo los papeles que requerían la empresa. Y de esa manera es que llego a conseguir el beneficio y a ganarme el auto eléctrico. Al principio, como era un auto verde, negro, la gente no sabía de qué se trataba o qué era. Muchas veces nos confundieron con un parzullo de carabineros. Y afortunadamente el primer pasajero fue un joven, un glolo, y le dije, sabes que tú eres mi primer cliente, el primer día que voy a empezar a trabajar en esto y no sé qué hacer. No me dijo, no se preocupe, yo le explico, sigamos, haga aquí, haga allá y todo, y va a ver que todo es fácil. Mucha gente en un semáforo que me ha preguntado, bajamos el vírido. Yo lo único que alcanzo a decirle, métete a la página mitaxeeléctrico.cl. Inclusive le he dado los teléfonos de la agencia para recomendarle el tema. Me llamó la canción un colega que me pidió el teléfono, yo se lo di. Y después me llamó en la tarde, le di todo una charla. Hoy día tiene un auto eléctrico. Las personas te miran en la calle al ver que es techo verde, al principio no era conocido, pero después empezaron a preguntarme. Yo no sé si ellos me miraban a mí o al auto, pero yo creo que más al auto. Y me dicen, ¿y qué tal? ¿Cómo le funciona? Entre semáforos, de repente yo estoy acá y el colega está ahí, me dice, ¿lo recomienda o no lo recomienda? ¿Qué le parece? Yo le digo, 100% le recomiendo, cómprelo a ojos cerrados. No, pero es que son muy caros. Sí, le dije, pero estos de a pocos van a ir bajando y aparte de eso que el gobierno subvenciona. No es que todo vaya a salir de usted o de su bolsillo. El ahorro es grande. O sea, en un auto convencional usted tiene que estar preocupado del cambio de aceite, del agua, que el mecánico, que el afinamiento y todos esos detalles y todo eso que conlleva gasto. Gastos, son gastos, gastos, gastos. Y en este nada, preocuparse de cargarlo cada vez que uno llega es como el teléfono. Este ya llevo dos años y no le hemos hecho nada, no le hemos metido ni 10 pesos.